¿Sabe que cuando yo nací de nuevo, cuando el Señor me lavó con su sangre y tuve ese encuentro con el Señor, Dios me dijo eso a mí. Me dijo, mira que hace la congregación y cuando miré a toda la congregación el Señor me dijo, esa es tu familia. Y la de nosotros sigue bien grande. Gloria a Dios. Espero que les digas de todo, Señor. Gracias porque tú separaste esta noche. Y inscribe mi libro en el libro de la vida y que jamás se ha borrado. Señor, desde hoy quiero dedicarme a ti, vivir para ti. Hazme libre en este momento. Señor, yo te agradezco por tu grandeza, por tu proeza. Gracias, Señor, porque es bueno estar aquí. Padre, en esta hora reclamamos por este joven. Por este joven que es nuestro hermano. Y que lo amamos, Señor, como si lo hayamos visto de toda vida. Señor, Señor, te pido en esta hora que tú, Señor, recojas esas lágrimas, Padre. Oh, Señor amado, yo te pido doble porción del Espíritu para él en este momento, Señor. Y te pido, Padre celestial, que desde hoy, tú le dices como tu monedas. Él sea canal de bendición para que muchos vengan a mí. Y entreguen sus vidas a ti, Padre celestial. Toma control de tu vida, Padre Santo. Yo te pido una doble porción del Espíritu Santo y que tú lo mantengas en salud y prosperando para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Miguel. ¡Qué fiesta!